Hola a todos, ¿cómo están? En este video les quiero compartir cómo seco mi cabello usando la secadora y los cuidados, los tips que te puedo dar cuando tú secas tu cabello con secadora. Así que vamos a empezar, este es un video bastante diferente, espero que les guste. Siempre que salgo de bañar, ocupo este tipo de gorritos, que es un material especial súper, súper absorbente. Si tú no tienes uno como este, puedes usar tu toalla. Este que traigo puesto, por ejemplo, lo compré en Mumuso, me gusta pues el diseño y todo, tiene un elástico en la parte de abajo. Ahí lo dejo un rato en mi cabeza, que será como unos 10, 15 minutos en lo que me visto, en lo que hago cualquier otra cosita, me hidrato la cara, el rostro. Y después de eso lo retiro, porque ya tuvo que haber absorbido la humedad, lo mojado del cabello y comienzo a cepillar. El tip que te doy es que comiences a desenredar con un cepillo de este tipo, de dientes largos y separados. Porque este es perfecto para desenredar, para ir quitando los nudos, para no reventar el cabello. Sobre todo el pelo se tiende a reventar mucho después de que nos bañamos. Así que hay que cuidar con que peine. Este, por ejemplo, es súper económico y lo que hago aquí es bajar el nudo y donde siento que se traba, comienzo de las puntas hacia arriba para ir quitando el nudo. No sé si me explico, pero bueno, aquí lo están viendo y literal es muy fácil, o sea, no tienes por qué batallar con tus nudos. El nudo solo baja desde arriba, desde tu raíz y donde trabe el peine de ahí vas a comenzar de abajo, de las puntas hacia ese nudo. Ok, y pues una vez que desenredo el cabello me gusta proteger el pelo. Es súper importante protegerlo del calor. Siempre que vayas a planchar o a secar o a ocupar cualquier artefacto de calor, tienes que proteger. Hay muchos productos. Por ejemplo, yo, bueno, acá ya estoy súper desenredada del pelo. Así es como se ve mi cabello mojado, húmedo más bien. Y uso este otro cepillito que ya los dientes son pues como más juntitos. Tienen una gomita en la punta. Cada diente tiene una gomita. Es un peine convencional para terminar de desenredar el cabello. Acá está húmedo. Lo que comienzo a hacer es partirlo a la mitad. El súper tip que te doy acá. Bueno, antes del súper tip es usa por favor un protector de calor. Este es de John Frieda. Lo consigues en Walmart, en ese tipo de tiendas. Este supuestamente tiene seis efectos. Es como un serum que te va a ayudar a hidratar, a humectar el cabellito y sobre todo a que te lo proteja del calor y no se haga frizz. Me gusta, me gusta. Siento que sí cumple lo que lo que promete. Ideal para proteger el cabello del calor. Bueno, y los pasos que van a ver ahorita son súper súper básicos. Pero en lo que ustedes los ven yo les digo cuál es el secreto, el súper tip para que tu pelo no se maltrate con el secador. Y es retirar el exceso de agua de humedad en el pelo, ya sea de manera natural o con una toalla o con un gorrito. Yo veo a muchas chicas que salen de la ducha y literal se empiezan a secar. Y esto lo que ocasiona es dos cosas. Primero, que expongas tu cabello al calor por mucho, mucho tiempo. Y segundo, por esta misma razón tardas más en secarlo. Así que ponte tu gorrito, tu toalla, sécalo un poquito al aire libre. Y cuando ya sientas que se le fue el agua, la humedad, que está como más o menos seco, la secadora es más bien para darte una ayudada, ¿ok? Para darte una ayudadita, no para hacer todo, todo el trabajo porque si no va a maltratar tu pelo. Entonces procedes a secar. Mi secadora es una Infinity Pro de Coneir, bastante económica. Creo que costó como $350 pesos en Costco. Y tú puedes usar realmente la que tengas, la que te sirva. ¿Saben? Tengo muchísimas ganas de una de, creo que es Revlon. Por aquí si puedo les dejo la imagen. Tengo un chorro de ganas de usar ese secador, pero no lo he podido comprar. Además subió de precio en internet. Lo que hice fue partir el cabello a la mitad, como ustedes vieron. Y después esa mitad la volví a partir a la mitad. Y con mi peine me voy ayudando para ir abriendo mi cabello y el aire pueda entrar bien. Yo ocupo una temperatura normal. O sea, mi secadora tiene tres niveles de calor. Yo ocupo el nivel más bajo. Realmente no necesito poner mucho, mucho calor. Porque te digo, tú ya previamente dejas que este se vaya como secando un poquito al natural. Y la secadora solo da el toque final. Mi secadora tiene un botón azul que es un golpe de aire frío. Siempre, siempre lo ocupo después de poner el aire caliente. Doy un golpe de aire frío. Esto nos va a ayudar a sellar el trabajo de secado de nuestro cabello. Para que no se cree frío en el cabello. Y bueno, tiene muchas ventajas el usar el golpe de aire frío después de aplicar el calor. Lo mismo hago en la otra mitad. A veces cuando me da la flojera hago esto. Primero paso el aire en todo el cabello. Con mis dedos me ayudo para que entre al cabello. Y pues empiezo a peinar y a secar junto con el peine. Es muy importante si quieres darle un acabado más liso usar tu peine. Porque si usas solamente tus dedos puede que quede un poco ondulado. Pero si usas un peine y te acompañas de un peine con el secador. Entonces va a quedar más liso. Al final puedes poner algún aceitito, alguna crema. Yo por ejemplo tengo esta que es de la marca Kiehl's. Me gusta bastante porque ayuda a restaurar la humedad. A reparar el daño en las fibras capilares. Tiene aceite de árbol de moringa hidratantes. Y bueno es un poquito costosa. Pero la verdad vale la pena invertir en productos del cabello. Y listo así es como queda mi cabello. Yo te recomiendo que puedes usar la secadora. Siempre tomando en cuenta los tips. Sobre todo el secar al aire libre tu pelo un poquito. O apoyándote de una toalla, de un gorrito. Para que absorba el exceso de humedad. Así que espero que el video te haya gustado mucho. Y te veo muy pronto en un siguiente video. Bye.